Vamos a ver, a la tímula. Cinco. Que pase nuestro buen amigo, Uda. ¿Dónde está Uda? ¡Fuerza de aplauso para Uda! Llámame un cinco y pasa que se pone de cuatro. Ven tú. Quiero ponerte. Ya pues. Que venga nuestro buen amigo, Stuart. ¿Dónde está Stuart? El Stuart es una sorpresa de todas las temporadas, señores y señales. ¿Qué necesitas? Stuart vino con las ganas de ganarse la tercera fecha. Y hoy es momento de mostrarlo, Stuart. Piero papel o tijera para ver quién comienza. ¿Combienza Uda? Estoy viendo doble, bro. ¿Quien empieza? Empieza. ¿Uda? Cuatro entraba es cuatro con cuatro. ¿Qué cierto? ¡Sí! 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 ¡Mamá! 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 ¡Tiempo! Entiendo que quieras ganar, no se va a poder. Entiendo que quieras ganar, y si no sabes encajar a la base, te intentes aprender. Entiendo que quieras intentar, pero no se va a poder. Viniste una vez, y la primera te gané. Y si, en la tercera perdiste, porque la tercera es la vencida, pero solamente para ver tu chiste, y por eso que le gano el claustro, y la boluda, comentaron que te explico, y por eso que le gano a la pelotuda, porque viene con la bolita, la bolivisión, desde el polo tiene una cosa boluda. Mira, no sabes si tiene, dice que este es muy bueno, pero solo lo presente. Dice que es muy bueno, pero para mí, este nunca me entiende. Y se dan cuenta, como yo he intentado hacer doble tempo, porque dice tanta mierda, se vuelve al final y se entiende. Tengo doble tempo, y tengo también, porque lleva SMS, y hacer el YouTube, porque era el bueno del Estado, pero los que me entienden, pero no puede destacarlo, no puede destacarlo, no puede destacarlo, no puede destacarlo. ¡Cachar! 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 Y está bien, me parece que el suelo, el acceso tiene nivel, pero yo te vengo a freestyle, y tú me hablas de otros papeles, porque tú sabes bien cada personaje de SMS. Este es otro, yo no me entiende muy loca, y es por eso que este me provoca. La verdad, eres un idiota, porque tengo poniendo las palabras en mi boca. No le he dicho que era bueno, yo voy a ser el mejor, porque yo lo voy a demostrar, esa fecha me la gano yo. ¡No! ¡Tiempo! ¡Fácil aplauso, fácil aplauso para Stuart, y también para Uda! ... Inferno, Igoricio Leris, enfoca en 3, 2, 1... Vamos con una réplica señores. Primera réplica de octavos, nos vamos con 30 segundos contra 30 segundos. Empieza Stuart y termina Uda. Son tres patrones seguidos, si vas a encontrar en un grupo ahí también, son tres patrones seguidos, es un 12, después digo cambio y continúa una, son tres patrones. Porque eso, pero sí gente, esta es plaza, estamos de lunes a sábado, puedes venir a visitarnos, también pasar por el canal, las manos arriba, 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 en 3, 2, 1, tiempo. Ay no, yo le gano, yo tengo esa fluidez Mientras tú eres muda, tienes la estupidez Esto no es el Budapest Es como comparar una milanesa contra Pablo Milanes No, yo le gano, 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 yo le gano Y por eso que gano, lo aniquilo No puedo hacerlo, le voy a ganar Porque viene Papaleta, porque su show siempre va a ser regular Pero no puede estar ganando Y yo tengo un A más para aplicar Así que siempre no es mi vino, tengo batería No importa porque soy positivo Pero no sabe disparos pa' fight Loco, no me hables, tú no sabes hablar Que dice que es muy bueno y me quiere tirar Primero aprende a superar tus miedos y luego rapear Quiere jurarme y tu sentido no es bueno Ahora yo te escupo, lo que sí es terreno Que me estás hablando, que eres serpiente con veneno Escucho pura mierda de un nene todo feo Yo no te critico, pero lo haces muy bien Pero yo tengo sentido y vine a dar todo el nivel Si quieres exhibirte, exhibite muy bien Pero te exhibiste de tal manera que te hice mi bitch Tiempo Fuerte de aplauso, fuerte de aplauso Espérate por esta réplica Corajo, no tenemos más réplicas De su show en un imbe A la cuenta La primera y la última La primera y la última No, 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 la primera 3, 2, 1 Estúbal se la lleva fuerte el aplauso Estúbal se la lleva fuerte el aplauso